Hola México. Hola mundo entero. Bienvenidos al buen pensamiento. La verdad. Un satélite Starlink se desintegró sobre Europa este martes, informó a BFMTV, cadena de televisión privada francesa, el vicepresidente de la Sociedad Astronómica de Francia. El fenómeno se ha observado en Alsacia y el norte del país, pero también en Suiza y Alemania, se indicó. Según los primeros elementos que tenemos, se trata de una reentrada atmosférica de un satélite Starlink, dijo a BFMTV Gilles Dawidowicz, vicepresidente de la Sociedad Astronómica de Francia. A veces sucede que los satélites caen a la Tierra y se queman en la atmósfera. No hay que preocuparse. Estos objetos se queman por completo, en su viaje final, explicó. Acaba de ser visto en Bélgica, Suiza, Alemania y gran parte del norte de Francia. No es un meteoro. A priori no se ha producido ningún lanzamiento reciente de un cohete y se parece mucho a la reentrada de un satélite en la atmósfera, indicó el astrofísico Eric Lagadec, en X. Lo que parecen ser restos de un satélite se ha desintegrado en el cielo de Francia y Alemania. Mucha gente ha observado el fenómeno. BÉMÉMMER ¿Esto qué? ¿qué? Béremó arbeído ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!